El delincuente de Luis de Lía amenazó a Javier Milei con que lo iba a cagar a trompadas y Milei no se quedó callado. Milei le contestó. El delincuente de Luis de Lía salió a amenazar a Javier Milei, salió con las teorías conspirativas de que lo financia BlackRock, lo financia este, lo financia aquel, y encima le dijo ojalá te cruce porque te voy a cagar a trompadas. ¿No me crees? ¡Míralo! Terrorismo mediático de Cambiemos, de Milei, que tiene atrás al grupo Witter BlackRock. Ese habla de casta, la reputa madre que lo parió. Ese habla de casta. A vos te paga el grupo Witter BlackRock. ¿Eh? Un usurero de la Argentina para el que laburás vos. Porro. Ojalá te cruce cara a cara alguna vez. Pedazo de sorete. Por supuesto que Javier Milei no se iba a quedar callado y le contestó lo siguiente a través de Twitter. Luisito, sí, vamos contra el Estado que hace décadas alberga delincuentes como vos. Hacés bien en estar nervioso. Se te acaba el tongo. ¡Viva la libertad, carajo! Por supuesto que Milei no se iba a quedar callado y que no les sorprende a ustedes que sigan apareciendo cada vez más amenazas como las que hizo Luis de Lía ahí. Porque el kirchnerismo más acérrimo, este patoterismo instaurado en la sangre que tienen estos tipos, salta. Salta en cualquier momento. Y salta tanto porque están preocupados, porque están con miedo, porque saben que Milei ya los está pasando en intención de voto y los puede dejar afuera del balotage. Y dejarlos afuera del balotage significa jubilarlos políticamente. Y jubilarlos políticamente significa dejarlos sin curro, dejarlos sin tongos. Todos estos muchachos, que claro, por supuesto, en el sector privado, ¿quién va a contratar a Luis de Lía? Absolutamente nadie. Entonces están cada vez más preocupados porque ven cómo de a poquito el curro que tenían garrapateado encima suyo se les está desprendiendo, se les está despegando y tienen grandes chances de terminar perdiéndolo. Encima de Lía, la verdad que tendrías que cruzártelo a Javier Milei en un lugar encerrado, bastante privado, sin nada de gente, porque en la calle la gente lo banca al peluca. La gente no te banca a vos. Lo llegás a cruzar en la calle y lo encarás, va a saltar la gente a defenderlo. Va a saltar la gente de bien, va a saltar el laburante. Te van a encarar y la vas a pasar mal de Lía, ¿eh? La vas a pasar mal como la pasó la reta del otro día, que le gritaron a Guante de Milei en medio de un café. Tomátenla, tomátenla, levantate y andate. Aguértenlo, Milei, aguértenme, Milei. Porque la revolución de la libertad ha llegado. Se les terminó la impunidad en la calle a este tipo de personajes como lo es Luis de Lía. Ya está, muchachos. Y bueno, Luisito, te hago acordar que a la calle, sin la tobillera, no vas a poder salir porque sos un chorro y un delincuente condenado. Si te gustan estos videos, si te interesa este contenido, te invito a que te suscribas. Así me ayudás a seguir dando la batalla cultural. También dale me gusta a este video y compartilo con tus amigos liberales o algún amigo kirchnerista que tengas ahí y lo quieras hacer cambiar de opinión. Tampoco te podés perder todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 22 horas, Breakpoint en vivo. ¡Gracias!